Títulos, noticiero 2, narcoescándalo, se conocieron las condenas a los oficiales de policía vinculados al narcoescándalo. El Tribunal Oral Federal número 2 dispuso a resolver de las acusaciones más graves como asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad al oficial Sosa. Los otros oficiales sancionados fueron condenados. La condena mayor la recibió el oficial Franco Arguello, con 6 años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y extorsión según se publicó. Presupuesto universitario, se conoció que el Gobierno Nacional ampliará el presupuesto para las universidades públicas. La cifra a otorgar es de 500 millones de pesos y es para que las casas de altos estudios afronten los gastos por el aumento de tarifas de servicios que se implementó en los primeros meses del año. ¿Se viene un parazo? El gremio de camioneros analiza un paro por el incremento de la nafta. Paulo Trapani, presidente de la Federación Cordobesa de Transporte de Cargas, dijo que los camiones no quieren trabajar a pérdida, exigen trasladar el aumento a las tarifas. Señaló, se viene el paro de camioneros. Megacausa Cooperativa Quirino continúa la toma de testimoniales por parte del fiscal Hernán Funes a las personas dependientes de la cooperativa de Quirino. Los mismos comparecen en carácter de testigos y no necesariamente tienen vinculación con la causa denunciada. Es normal este tipo de trámites procesales. La comparencia no significa vinculación con los hechos investigados. Se busca gerente. La cooperativa de Anfunes llama concurso para cubrir el cargo de gerente de la institución. Los requisitos son ser mayor de edad, ambos sexos, título profesional no excluyente. Dedicación full time, experiencia laboral comprobable y pretensión económica. La presentación de sobres se extiende hasta el día 15 de mayo en la sede de la cooperativa. Los sobres de propuestas se abrirán el día 16 de mayo a las 12. Se buscan inspectores. El Ministerio de Educación llama a concurso para cubrir cargos de inspectores docentes para todos los niveles. Los docentes interesados se podrán inscribir entre el 9 y el 13 de mayo en el Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar. Delia Provincial y Secretaria de Educación indicó que la convocatoria es el resultado del trabajo desarrollado en el 2015, que significó la promulgación de la Ley 10.237 que introdujo modificaciones a los criterios de los llamados a concurso por parte de la provincia. Normalizan el GNC. Se normalizó la provisión de GNC a las estaciones de servicios en Córdoba. Así lo indicó la Federación de Expendedores de Combustibles, luego que se dispusiera la interrupción de servicio el pasado domingo. La Federación había amenazado con ir a la justicia y llevar adelante un paro, ya que peligra el presente laboral y empresarial del sector. Títulos Noticiero 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!